A Lama ha dado hoy el pistoletazo de salida a la Semana Santa 2019. La parroquia de San Lázaro Obispo ha sido escenario del tradicional pregón de Semana Santa este año a cargo de José Martínez López. Al finalizar la misa de domingo, la Junta de Cofradías ha dado la bienvenida a dos nuevos miembros, Alejandro García y Pedro González, a los que el presidente, José María Díaz Serrano, ha impuesto la insignia. Seguidamente, José Martínez López ha pronunciado el pregón de la Semana Santa, finalizando con una peculiar petición al párroco José Prior. Somos muchos los alabillos que amamos nuestra Semana Santa. Y, cómo no, un último ruego para el consiliario que reja en nuestra patrona la bienvenida del bolsario, para que nos indique un poquito esa lluvia tan necesaria en nuestros campos, para que podamos luchar las procesiones. Gracias a todos por su asistencia a este acto. Por su parte, la alcaldesa Mariola Guevara y el párroco José Prior se han dirigido a los presentes, dando la bienvenida a la Semana Santa y animando a los salameños a participar de una de nuestras tradiciones. Tras finalizar el acto en el templo, los asistentes se han desplazado por las calles del casco urbano, con la banda de cornetas y tambores de la Hermandad de los Dolores y de la Soledad, hasta la Plaza del Nazareno. Allí, la alcaldesa Mariola Guevara y el presidente de la Junta de Cofradías, José María Díaz Serrano, han realizado el tradicional homenaje a los pies del monumento dedicado a la figura del nazareno. Gracias por ver el video.